Comiéndome tus besos Comiéndome tus besos Comiéndome tus besos Supiste bajarme y subirme al cielo Perdido en tus ojos derrites mi pecho Delirando, delirando todo el universo Oh, ay amor, quisiera estar contigo Para decirte todo, todo lo que sé Quisiera repetir lo que sentí esa noche Pero es mal en tus brazos me llevaste lento y lejos Hasta olvidar mi cuerpo